La fiesta del Día del Bombero junto al jefe Adolfo Angaretti, bueno Adolfo, realmente un evento muy lindo, compartido en familia. Sí, la verdad que sí, bueno, es un orgullo para nosotros, bueno, compartir esta fiesta. Bueno, es la primera vez después de tanto tiempo que fuimos atendidos por directivos, bueno, un gran abrazo también para ellos que han laburado mucho, igual que los asadores. Así que sí, y bueno, disfrutando también con los bomberos nuevos, que es la primera vez que, bueno, que ya empezamos a trabajar juntos, así que algo grandioso. Era tradicional siempre la cena y baile aniversario, no tanto el Día del Bombero, pero justo coincidió con este sábado, así que se aprovechó la oportunidad. Sí, no, la verdad que, bueno, el tema viene que la gente de la comunidad, por lo general, nos pedían dos cenas al año y, bueno, no hay mejor oportunidad que hacerlo el 2 de junio. Y, bueno, sí, la fiesta de aniversario se va a hacer en octubre, este año. Estamos con los nuevos integrantes del Cuerpo Activo, Adolfo, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, es un lindo grupo, me gusta. Creo que somos todos, la mayoría compañeros. Un lindo, lindo, lindo plantel. Bueno, bueno, salamos con algunos acá, Catriel Rodolfo, en realidad, pero para nosotros, cariñosamente, Catriel, ¿eh? Bueno, ¿cómo ves este momento? ¿Qué te parece el hecho de incorporarte al Cuerpo Activo? Algo que ustedes venían ya buscando desde hace un tiempo, esta parte, ¿no? Sí, sí, la verdad veníamos buscándolo hace rato y, bueno, pues contento, contento. Un lindo grupo, buenos compañeros, así que bien, bien, contento. Bueno, ¿cómo ven que se han adaptado, digamos, cómo se van adaptando, ¿no?, al grupo de trabajo? Bien, lo vamos adaptando bien, así que es un grupo lindo, así que vamos a ver qué es fácil. A ver, Ángel, venga usted, Ángel, por acá, ¿eh? También que le vamos a preguntar un poquito, Ángel, bueno, ¿cómo ha sido este inicio para vos como bombero? No, la verdad que espectacular, con un grupo fenómeno, hemos trabajado duro, ¿no? Y, bueno, gracias a ustedes y al grupo. ¿Cómo fue el proceso de formación? ¿Cómo fue todo el curso? No, lindo, una experiencia linda, como dije recién, con un grupo lindo que nos ha tocado y, bueno, hasta ahora bien. Bueno, y hoy oficialmente presentado en sociedad. Sí, gracias a ustedes y a todo el grupo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, Adolfo, así que para destacar, ¿cómo se va acrecentando la familia bomberil de Ascensión, no? No, bien, es decir, la verdad que todo un espectáculo. Bueno, en definitiva también hay muchas cosas que faltan por hacer. No, no, es todo bárbaro, un grupo fenómeno. Y, bueno, y ahora que salí a trabajar nomás. Un año con muchos desafíos por delante, ¿no? Sí, la verdad que bastante, como dije el otro día, sí, se hizo mucho, queda mucho por hacer todavía. Y, bueno, lo que nosotros queríamos para hoy, si era que podíamos tener cisterna, bueno, no fue así. Así que, bueno, yo calculo que dentro de 8 o 10 días ya lo tenemos, o sea que otra reunión, otra alegría para bomberos. Otro gran paso, ¿no?, en materia de equipamiento. Otro gran paso para materia de equipamiento y, bueno, y son cosas que nos hacen falta y es mostrarle también a la comunidad los adelantos que tenemos. Un saludo, tu deseo para los bomberos de la zona también, del distrito, ¿no?, que seguramente están escuchando. Sí, no, no, para ellos lo mejor posible, lo mejor de lo mejor. Este, sí, somos todos iguales y, sí, con seguridad que lo están festejando ellos también. Así que, bueno, un gran abrazo para todos ellos. Feliz día, ¿eh? Gracias. Gracias, igualmente. El niño está entregando allá al abuelo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ahí está. Sí, como cariño con esa ronda, dice. Algo menos famoso, dice, por acá. Ahí está, ahí está. Y puso el ronda de teléfono también. Todo fue aquí. Ahora robamos un claveito. ¿Todos han llegado? Sí, ahora lo han llegado. ¿Todos recibieron su obsequio, su presente? Riga todo. ¿Sobró algo o alguno que faltó por ahí? ¿Listo? Ahora lo saco. ¿Cómo sigue la noche, señor Roberto? Muy bien, muy bien. Muy agradecido por el presente. Algo va a repetir todo el tema. Muy contento. Espero que haya quedado un buen reconocimiento y haciendo todo lo que sirve para que... Guarda, Elby. Así que muy agradecido. Bueno, le salió perfecto porque estuvo todo muy bien, muy rico, ¿eh? Así que gracias, doctor. Bueno, finalizamos acá. Sí, sí. Sí, bienvenido. Así que ya tenemos uno de los integrantes más del cuarto de bomberos, el cuarto activo. Así que espero que cumpla la misma posibilidad de tener ese grupo de bomberos viejo, digamos. Y bueno, estamos muy contentos de tener ya un grupo de 29 bomberos que es algo muy importante para su tiempo. Bueno, se va a ganar el grupo y sin duda van a seguir el ejemplo de ustedes, que ya hace tantos años que está delito. Bueno, Leo y los consagrados entonces presentes también en esta gran fiesta del Día del Bombero. Leo, ante todo, bienvenido y gracias por la presencia de ustedes. Bueno, muchas gracias y bueno, saludo a la gente que escucha la radio, el canal local. La verdad que contentos, contentos, agradecidos porque, bueno, ya es el segundo año que nos tienen en cuenta y ya estamos contratados para octubre para el aniversario de bomberos, que por ahí ya es una fiesta más grande. Y siempre, bueno, decimos que para nosotros es una gran responsabilidad porque, bueno, trabajar para las distintas instituciones que siempre nos tienen en cuenta, para nosotros, aparte de ser un gusto, es algo que nos gusta hacer, es una gran responsabilidad y lo hacemos con total respeto, ¿no? Bueno, parte de la gran convocatoria de hoy también responde a que mucha gente lo sigue a ustedes, ¿no? Sí, no sé, son amistades que fuimos cosechando a través de los años, a través de los distintos eventos. Gente buena, gente común, que bueno, que le gusta salir a bailar, a divertirse. Bueno, hemos hecho una gran hermandad y bueno, siempre por eso te digo que el objetivo de uno siempre es la gente, llegarle a la gente y para nosotros que hay gente de acá, esta gente de Junín, la gente de Arenales, cosas, hace tres fines de semana que nos viene siguiendo, viene con nosotros y bueno, para nosotros es un motivo de orgullo y nos dan ganas y fuerza para seguir adelante, ¿no? Y con Leo, hace mucho tiempo que están transitando escenarios, pero con esta nueva formación cumplen el tercer aniversario hace poquito, ¿no? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias por la buena onda de siempre, en lo personal muy agradecido. Sí, bueno, desde que arrancó este proyecto, la verdad que bueno, yo, él y yo somos amigos hace casi 20 años y bueno, nos une una amistad y bueno, más que orgulloso y feliz de poder compartir esto con él porque bueno, tenemos una amistad y bueno, como él lo dijo todo, en estos tres años hemos cosechado un montón de amigos, hemos vuelto a reencontrarnos con gente por ahí de otra época, los tiempos van cambiando y bueno, se van sumando personas nuevas y también bueno, nos vamos encontrando con gente que ha bailado en otras orquestas, con otras orquestas que hemos estado juntos también. Y una etapa artística que se va fortaleciendo en base al éxito que vienen cosechando, ¿no? Bueno, sí, por eso es la verdad que bueno, hay que, como lo decía Leo recién, hay que mantenerlo porque bueno, nosotros somos muy respetuosos del público y de las instituciones también porque en estos tres años que cumplimos, bueno, hemos trabajado muchísimo con instituciones, con muchísimas instituciones, clubes, escuelas, distintas comisiones, han sido el pilar de estos tres años que cumplimos y aparte bueno, los eventos también, los eventos sociales, los eventos privados que nos han contratado mucho también y bueno, que te den un evento privado, un cumpleaños, un aniversario, un casamiento para ponerle alegría, por ahí es un compromiso grande y bueno, hay que asumirlo como tal y por ahí bueno, ponerle la mejor onda para que salga todo de la mejor manera. Pero ese sello inconfundible que tienen ustedes con el ritmo que lo caracteriza, es algo que la gente ya adoptó casi como propio, ¿no? Claro, bueno, sí, eso recién casualmente lo hablaba con Pilín eso, la banda tiene un estilo que eso también es algo que nos llena de alegría porque bueno, grupos hay un montón, grupos musicales y cada uno se caracteriza por su estilo y bueno, nosotros no escapamos a eso, tenemos un estilo cuando un tema suena en la radio ya se sabe, bueno, por la manera de tocarlo y demás que bueno, que es un tema de nuestra orquesta y eso también, bueno, es algo positivo que nos identifica, ¿verdad? ¿Algún proyecto? ¿Grabar para más adelante? ¿Alguna idea? Y grabar urgente, grabar urgente porque hace mucho que no grabamos por ahí, por la vorágine, ¿no? De trabajar, de... también nosotros no vivimos de esto, cada uno tiene su trabajo, entonces, bueno, se nos complica un poco, tendríamos que haber grabado ya, vamos a ver si para los últimos días de junio, los primeros días de julio vamos a grabar para renovar un poco, ¿no?, el stock de música en las radios, eso es una cuenta pendiente que tenemos. Gracias, como siempre, por el éxito, Oscar, y gracias por haber venido. Bueno, no, gracias a vos, gracias a lo personal, te vuelvo a agradecer a vos, a Pilín, a la gente de la radio, porque bueno, los medios de comunicación también nos han dado una mano grandísima en estos tres años que estamos tocando, por ahí por la vorágine de andar trabajando muy seguido en la zona, pero bueno, siempre están dándonos una manito para difundir un poquito de lo que hacemos y eso nos gratifica. Felicitaciones, Leo, por muchos años más. Dale, te agradezco, y bueno, nosotros por ahí somos la cara visible, pero quiero, mirá, que si podés hacer un paneo a estos chicos, bueno, ahora no nos están prestando atención, ¿no?, pero Cristian, Emiliano, mi hijo Benjamín, Sebastián y Guille, son la base de todo esto y la verdad que hemos hecho un gran grupo humano, grupo de amigos, y por ahí eso se ve reflejado también arriba del escenario. Gracias, gracias. 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 Gracias.